Julio César Julio César Julio César Julio César Julio César Julio César me trata pa' de ser de la pisa acuerda cuígueme o mío o ti me voy porque en debo hijo muy baja y yo y sale yere yere te pensé va a tener el piso y agarré los penos pa' de cura mong que cuígueme o aporte peñe esa mong 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 Andai como amores por acá, eh Se pico añete, pesante, maico, da, se yupeja, eh Se pico a pa'yer e iba a cubir a ver, seré ya, wey, eh Y triste la noche, ay, wey, wey, mi, andete, yo, Ari Acesero pa' peraña, pa' jerey, na'y que a tuya, que No es acetero, es acerbelle, piberon, guawi Talvez no hay mo, ay, wey, amerece, ua, 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 ua Oimeco, esperanza, andai, catuico, sea, perde, pa' y temo Eico, yaico, cuevo, eco, ya pa' seba, entero, ma' eh Se pico a rey, te sembo, a co' eren, ua, jere, yu, oh No año, an' huevo, me falta, ma' sebe, ta' el, debe ser Aje, xata, ba' y xanta, ere, yu, asemira, mo' ku' ama' eh Rasa, aitero, es acerbelle, ua, 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 endi, vente, ko' sea, ime, ser O' ua, gemo, be, ka' alu, dere, gente, ma' sea, pensao E' yu, mi, el, se, mo' iru, se, ba' el, me asunto, puera Neño, mintese, llárate, de dañonte, cosero, jaicu An' mi, el, se, mo' pa' de, se, e, yu, mi, el, se, mo' iru Per, e, gente, ko' se, a, yu, re, se, yu, katas, ko' te, sagra, uu N' endi, vente, ko' se, a, ime, se, n' endi, vente, a, yu, pu, tu, uu Uy, pare, se, que, pere, jo, e ime, mi, ja, ua, sendi, vente A' u, pe, a, pa' de, yu, ju, sa' yu, mi, el, te, a, ime Re, kuara, momo, la, i, ju, e, yu, mi, el, se, n' endi, vente E' yu, mi, el, se, mo' iru, vente, vente, ko' se, a, ime, se Ba, e, te, paco, a, ser, e, ya, se, siga, wuitare, ima, an, api, gose Oiti, iño, a, me, sombrero, ka' a, sombera, a, ang, epujare Oiti, iño, a, me, sombrero, ka' a, sombera, a, ang, epujare Música Música Hoy me he necesitado, ya divertí, bajo goza la vida, sombrero cojeir Hoy me he necesitado, ya divertí, bajo goza la vida, sombrero cojeir No me gusta y no la se trabajó con apetente en allá y allá Música 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 Los besos que me diste, o aun te la caer O hagan hoy ande, tal vez ya yo perdé O wey pirupa y te va, wey alma huare O wey pirupa y te va, wey alma huare Adiós, adiós mi vida, me voy ya de tu lado Con otro fiel amado, le puc estar y voy a apurar Todo ya ha terminado, tal vez sea para siempre Mujer, ya no te quiero, ni añado y se ni ve Mujer, ya no te quiero, ni añado y se ni ve En la distancia, tal vez mañana, me lleve a cielo Aunque no quiera, de ti alejarme, ajatasé En rango vuelo, a otra tierra, mi bien querida Llevando herido, de añoranza, seré comer Yo te imploro, mi gracielita, con toda el alma Y en esa hora, de mi ausencia, a mi jamuá Dejar olvido, dulce promesa, que floreciera Para mi dicha, esos tus labios se demoran Música Música Más nunca pienses, dulce amor mío Que hay engaño, en mis palabras, arte escondido Música 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 Ay, ya tan bebé mamita, verso mía, acuatebo To' serví como recuerdo, cada vez que eres a Música 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 A muñeca, cuña y por abajo, se haja y jugada del Paraguay Música 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 Deñal de suñan, nera y jujaisa, un pesa y teo hay juchave Ahí están de beco y pajaron, ahí me se tende más de mi vez Cerco de saba, un yo yo y cuba, un yo a mi mundo que va a coger Apeza y tende a veces y caña, de ella y cuba, la un yo y ve Música Julio César y los mágicos de amor Música Música Se muñeca y de copa, araremos vida y te dejo ese corazón Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 D.J. Tairomik, el number one Ay, mojaba el cuen de la señora más en toda la vida De llanje por info en peros mas en para Maite bitch me entrego en de leon de veut y leuwa en de Cerlulara Ya oñepe inom a pepe las problemas oñepe santa En primer momento senar ye gusta gimbiba el cuebo é Ogapeña hijan de Cerlular de pope corre Mantereẽ te va ñuper en jore xík es sé Se guapilla pa' mensaje de texto a la segunda hija Música Upe y ningose, ayú anotam a boindereje Tuis are cambiana y por ave indere, madre Animora, eyare, huere, comare, ay cuñe mía Xemo pena ima cada cuna ime, xe pende ni ve Xemo mapo, xinamo falta ima la madre Oga pena ime, are yemo ima, are mensajea Ojape, jape, pendeja, amigo, cuera, pede, saluda La duda y ointe mensaje de texto a la segunda hija Justo amé, se vi, ajá, amba y te, ajá, andingose Ante leyete, veinte pesos, y saldores, puera Mamore y te, ajá, andingose, ayú, ay equivoca Xeño apuntado y mensaje de texto a la segunda hija Música Música Música